Lo que me pasaba no podía contárselo a cualquiera, porque sé muy bien que sería señalada y juzgada sin compasión. Mi yerno había ocupado mi mente y no había pensamiento en el que él no estuviera presente. Tomé la seda suave del vestido que estaba a punto de ponerme. Sabía que mi yerno no estaba permitido para mí, pero yo me vestía para él. El espejo era mi único confidente, pues era a quien preguntaba cómo me veía. Además, me paraba y miraba fijamente a mis ojos y me preguntaba, ¿crees que le gustará este vestido a mi yerno? ¿Podrá ser capaz este escote de atraer su mirada encantadora? Faltaban cuatro horas para que mi yerno y mi hija llegaran a visitarme, por motivo de mi cumpleaños. Pero yo ya tenía un océano de saliva en mi garganta, con mi corazón acelerado y asustado. ¿Me estaba acaso volviendo loca? ¿Qué sería de mí si mi hija se enterara de todo? Cada movimiento, cada gesto cuidadosamente planeado para no delatar el torbellino de emociones que me consumía. El tiempo parecía transcurrir lentamente, como si el reloj se burlara de mi ansiedad. Me hice un chongo en la cabeza y lo amarré con un gancho que tenía una figura de mariposa, como si intentara aprisionar mis pensamientos en su delicada red. Me colgué a una cadena con una figura de ancla, como un intento de aferrarme a la realidad y evitar que esta atracción prohibida me arrastrara hacia aguas desconocidas. Mis zapatos de tacón alto resonaban en el silencio de la habitación mientras caminaba de un lado a otro. Una chaqueta de cuero, mi coraza ante el mundo exterior, intentando ocultar la fragilidad de mis emociones. Cuando finalmente sonó el timbre, mi corazón saltó en mi pecho. El sonido era como el eco de mi propia conciencia, recordándome que estaba al borde de un abismo emocional. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada, tratando de disfrazar el temor que se escondía tras mis ojos. Mi yerno entró, con su encanto inadvertido, pero que para mí era un imán imposible de resistir. Mi hija, radiante en su felicidad, se me lanzó al cuello con efusividad, con sus ojos destellando alegría. Sin embargo, tras ella, como una figura en las sombras, aguardaba mi yerno. Su calma era intrigante, un misterio que se desvelaría en segundos. Nuestros ojos se encontraron en un cruce de miradas llenas de complicidad. Él, con una sutil señal con la boca, parecía susurrar, hoy sí suegra. Mis pensamientos se volvieron un torbellino de incertidumbre. Entonces, con una sonrisa que destilaba amabilidad, mi hija se acercó. Feliz cumpleaños, mi querida madre, pronunció con una dulzura que contrastaba con la intriga que se aferraba a mí. Me alegra tanto que estés bien. Sus palabras, aunque aparentemente normales, resonaron en mi mente como un eco en una caverna oscura. Suegra, se ve usted muy elegante y joven, dijo mi yerno. Hasta parece que ustedes fueran hermanas y no madre e hija. Mi mente, siempre alerta a los matices, captó la peculiaridad de sus palabras. Entonces, con sus brazos abiertos de par en par, me envolvió en un abrazo, que aunque cálido, dejaba entrever un halo de enigma. Alándome hacia él, me apretó con fuerza. Feliz, pero muy feliz cumpleaños, querida suegra. Su voz resonó en mis oídos como una melodía enigmática. Luego, con una suavidad que contrastaba con la tensión que se había instalado en el aire, me soltó. Sus manos, sin embargo, buscaron las mías y se despidieron con un apretón significativo. Sentí que esos dedos transmitían una electricidad que recorrió todo mi ser. Me parece que hoy tendremos una velada inolvidable, añadió, mientras se dirigía hacia el auto, para traer consigo las sorpresas que tenía preparadas para amenizar la fiesta. Nos sentamos en la sala, la penumbra de la luz tenue resaltaba la expresión intrigante en sus rostros. Mis ojos se encontraron con los de mi hija y su esposo, y en un susurro decidido les dije, realmente hoy no quiero comer, sino más bien quiero beber, bailar y divertirme hasta que amanezca. Mi yerno, siempre dispuesto a la aventura, rompió el hielo diciendo, pues no se diga más. Se levantó con una sonrisa traviesa, y sirvió tres copas generosas con el vino tinto que llevaba consigo para celebrar. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de expectación y un toque de misterio. Me levanté, decidida a hacer de esta noche una experiencia memorable. Coloqué en el tocadiscos algo suave, y dejé que la música fluyera, llenando la sala con su magia. Mi yerno se levantó, con la melodía envolviéndolo como un suave abrazo. Sus ojos brillaban con complicidad, y sin decir una palabra, comenzamos a bailar. Cada movimiento estaba impregnado de una ternura que iba más allá de lo convencional. Bailamos como si el tiempo se detuviera, como si cada giro y cada paso contuvieran una historia secreta entre nosotros. En la penumbra, la música y el vino crearon una mezcla embriagadora de emociones. Cada nota resonaba con los latidos de nuestros corazones, y cada sorbo de vino parecía desatar una ola de sensaciones que fluían a través de nosotros. Él se movía con gracia, mientras mantenía sus ojos fijos en los míos. En ese momento, la línea entre suegra y yerno parecía desdibujarse, dando paso a un lazo más profundo, un entendimiento que trascendía las palabras. Mis pensamientos se volvieron turbios, mezclándose con la música y la cercanía compartida. Al final de la canción, nos detuvimos, pero la conexión persistía en el aire. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de emociones que exigían ser exploradas. La noche aún era joven, y en ese rincón de la sala, entre la música suave y el tintineo de las copas, algo había cambiado. Un misterio se gestaba en la intimidad de aquel baile, y las sombras de nuestras intenciones extendían como velos sutiles sobre el destino de esta noche inolvidable. Quise alejarlo un poco, para evitar despertar sospechas, pero él me tenía bien amarrada a sus brazos. Mi hija, con una expresión de pura libertad, se levantó y comenzó a bailar al ritmo de una melodía que sólo ella parecía escuchar. Se desató el pelo, liberando una cascada de rizos que caían como la noche misma, y con un gesto decidido, se deshizo de los zapatos. La sala se convirtió en su escenario improvisado, mientras danzaba con sus pies desnudos sobre el suelo, como si buscara conectar con la tierra misma. El vino, cómplice de la noche, hacía estragos en nuestros sentidos, tejiendo un velo de valentía y atrevimiento, que antes estaba oculto tras las formalidades. El temor se desvaneció, dejando espacio para la euforia y la alegría compartida. Risas resonaban en la sala, y las sombras de la noche bailaban al compás de nuestra propia sinfonía. Mi hija, exhausta por la danza desenfrenada y la risa contagiosa, se desplomó medio dormida en el sofá. La luz titilante revelaba su rostro sereno mientras cerraba los ojos lentamente. Fue entonces cuando, con una ternura apenas susurrada, le pedí a mi yerno que la lleváramos a la habitación. La velada había alcanzado su punto álgido, y mientras me quedaba en la sala, observando las copas danzar y la música desvanecerse, me preguntaba qué secretos dormían en el silencio del corazón de mi yerno. La noche aún guardaba sus misterios, y sólo el amanecer revelaría las consecuencias de una velada que comenzó con un simple, vamos que esto se puso bueno. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de esta historia? Si es así házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.